Las tablas actúan de diferente forma, cada una independientemente de las otras que hayan una hoja de datos, ya sea una, dos o tres. Una forma de buscar información rápida y fácil también es mediante cuando creamos la tabla, vamos a poner insertar tabla, cuando creamos la tabla se abre una pestaña que pone diseño, pues ahí concretamente en herramientas de diseño se nos abre un cuadro que pone insertar segmentación de datos en el que podemos coger los datos que nosotros queramos analizar. Vamos a poner que cogemos vendedor y provincia. Pinchando se nos abren dos recuadros que los podemos mover donde queramos en el que podemos seleccionar, están relacionados con la tabla y podemos seleccionar lo que deseemos. Vamos, por ejemplo, a seleccionar a Manuel y nos dice que Manuel tiene ventas en Barcelona, en Huelva y en Valencia. Vamos a poner las ventas que tiene, por ejemplo, en Barcelona. Solo tiene una. Pero también podemos seleccionar, por ejemplo, a Manuel y a Paco. Esto sería la selección múltiple. Seleccionamos a Manuel y a Paco que tienen ventas ambos en Barcelona. Para borrar los filtros, pinchamos aquí y pinchamos aquí y hemos borrado todos los filtros. Estos recuadros se pueden poner al gusto que nosotros queramos, con diferentes estilos. Por ejemplo, este estilo. Podemos ponerlo a una columna, a dos columnas, reducirlo de tamaño, por ejemplo, o ampliarlo, más alto o menos alto, o hacerlo incluso a mano y ponerlo en el sitio donde queramos para poder analizarlo y que quede estéticamente mucho mejor de lo que es. Todo esto, botones, tamaño y organizar, vale para todo eso. Si por el motivo que sea ya queremos dejar de trabajar con estos cuadros y los queremos eliminar, nos vamos a la tabla, nos aparece otra vez en la pestaña de diseño y dentro de diseño convertimos en rango estos recuadros. Al darle a aceptar nos pregunta si queremos convertirlo en rango normal y ya está convertido en rango normal.